¡Oye, papá! Que mis papis nunca se separen. Que ya no maten a mi malito. Que ya curen el SIDA. A mí me gustaría que mi mejor amigo me hablara. No, Pepe. Que nos traigan los patines que pedí. Que todo el mundo tenga que comer. Que el mundo viva unido. ¿Por qué no pensar como niños? Diana, verdaderas tiendas de descuento.